Y si vamos a hablar de las cosas como son, a mí me da y me llama mucho la atención. O sea, critican en este gobierno un proyecto como el Tren Maya que es maravilloso y que va a detonar cualquier cantidad de inversión y de visitas y de cualquier cantidad de cosas. O critican una refinería cuando China, que no es ni petrolero, está construyendo cientos y cientos de refinerías. Ah, pero no critican que el gobierno de Calderón construyó una estela de luz que no sirve para nada. Y es que les voy a decir una cosa, y que para mí es una mentada de madres, a toda la gente que perdió su familia, que no la encuentra, eso es una mentada de madres. O sea, el presidente que inaugura la violencia desmedida y sin contención en este país, se le ocurre hacerle un monumento. O sea, el mismo que lo genera se le ocurre hacerle un monumento a las víctimas. No, el monumento a las víctimas era atenderlas, era resolverlas, era contener la violencia. ¿Cuándo vamos a terminar con el doble discurso? Como yo digo, la mierda disfrazada al chocolate. Amigos y amigas, me da gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a ir a la información porque hoy se protagonizó un pleito entre Pedro Ferris y Mauricio Solimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Vamos a ir, ¿qué es lo que pasó? Mauricio Solimán, en su cuenta de Twitter, publica esto. Primer vuelo por Aifa, el famoso Aifa. Hasta el momento, gran experiencia. Tanto ataque y prejuicio. Vamos Acapulco. Para preparativos de nuestra convención anual. Ya veremos cómo nos va, pero hasta ahora, formidable. Vamos a poner el video. Aquí está el Aifa, famoso Aifa. Muy criticado. Pero yo lo veo precioso. Hay que darle una oportunidad y dejar el prejuicio. Las opiniones de todos, la verdad, una gran experiencia hasta el momento. Ya veremos. Ahora vamos a escuchar qué le contesta Pedro Ferris. Vamos a ir a su cuenta de Twitter de Pedro Ferris. Es lo que dice Pedro Ferris. No caigas en estas cosas, Mauricio. Tienes un nombre y una reputación. El aeropuerto no es funcional. Maravillosa experiencia, solito. Esta es su cuenta de Twitter de Pedro Ferris. Amigos y amigas, aquí está Pedro Ferris. Vamos a ver qué le contesta de nueva cuenta, Mauricio. Con todo respeto, no entendí eso de no caer en estas cosas. Tomé un vuelo del aeropuerto que había escuchado pura negatividad y me encantó. Yo no soy influencer ni palero de nada ni de nadie. Lo único fue compartir algo que yo viví y punto. Llegué rápido. Me gustó mucho. Salí a tiempo. Así es, amigos y amigas. Esto es lo que le contesta Mauricio Solimán a Pedro Ferris. Vamos a ver algunos comentarios. ¿Qué es lo que le contesta Eduardo Ríos? Tú cállate, puñetas, y que la gente viaje a donde quiera. Donde le parezca. Mejor. Ja, ja. A quién le va a importar su opinión de decir que no funciona o no funciona o si funciona. Cuando toda su familia es disfuncional. Así que empieza en casa. Amigos y amigas. Vamos a ir a otra información porque los comentarios están muy cargaditos. Se llevan muy feo. Vamos a ir a otra información. Vamos sobre esto mismo. ¿Qué es lo que dijo el presidente sobre la embestida de el AIFA y del Tren Maya? El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la embestida de amparos contra la Guardia Nacional es una campaña igual que contra el AIFA y el Tren Maya. Vamos a escuchar el video. Hay como 30 o 50, 53 amparos. Ya esto está como el aeropuerto de Felipe Ángeles o como el Tren Maya. Pero se están atendiendo y no se suspende la actividad. No es por incumplimiento a la ley, sino porque el alcance de lo que se dio a conocer no impide legalmente que siga actuando, operando la Guardia Nacional. No, lo que hay que hacer es contestando los amparos, porque es todo un plan. ya ustedes deben de imaginar de dónde viene. No hace falta investigar mucho. Es lo mismo, pero ahí vamos avanzando, ahí vamos avanzando, vamos avanzando poco a poco. Y seguimos adelante. Ahora vamos a recordar esto que decía la derecha hace algunos meses y que de nuevamente hacen un análisis y llegan a la conclusión que sí, que sí era un montaje. Y alguna vez lo dijeron hace como dos meses, dos y medio, creo. Y hoy nuevamente salen a decirlo. Hay que ser muy distraído para no notar el montaje en este video del recorrido del tren a la IFA, realizado por el presidente. Observa cómo en la primera ventana sale un paisaje y no tiene continuidad. En la segunda ventana les falló la continuidad en el video. Epigmeño Producciones presenta Fantasías del Bienestar. Vamos a poner el video. El nuevo aeropuerto. General Felipe Ángeles. Mire, vamos a ver qué. Y me acompaña mi asesora. El gobernador del Estado de México, el jefe de gobierno. El señor Alvarezco. Y ese, del actual Estado Mayor. Llegué al secretario de la defensa. El secretario de comunicación y otros servidores públicos. Todo esto es el aeropuerto, ¿no? El nuevo aeropuerto. General Felipe Ángeles. Mire. Así es, amigos y amigas. Ya vieron cómo es el montaje según la derecha. Ya vieron cómo le hacen para que se mueva el tren. Ahí está una persona con un, con un polín. Moviendo, palanqueándole al tren para que, para que haya movimiento según ellos. Amigos y amigas. Así está de desatada la derecha hoy. Vamos a seguir con la información. Ahora vamos a pasar este video para que veamos por qué Edismol se ha ganado el respeto de muchos mexicanos. Porque dice la verdad y con mucha claridad. Vamos a ir a este video. Y si vamos a hablar de las cosas como son, a mí me da y me llama mucho la atención. O sea, critican en este gobierno un proyecto de como el Tren Maya que es maravilloso y que va a detonar cualquier cantidad de inversión y de visitas y de cualquier cantidad de cosas. O critican una refinería cuando China, que no es ni petrolero, está construyendo cientos y cientos de refinerías. Ah, pero no critican que el gobierno de Calderón construyó una estela de luz que no sirve para nada. Y es que les voy a decir una cosa y que para mí es una mentada de madres a toda la gente que perdió su familia, que no la encuentra. Eso es una mentada de madres. O sea, el presidente que inaugura la violencia desmedida y sin contención en este país, se le ocurre hacerle un monumento. O sea, el mismo que lo genera se le ocurre hacerle un monumento a las víctimas. No, el monumento a las víctimas era atenderlas, era resolverlas, era contener la violencia. ¿Cuándo vamos a terminar con el doble discurso? Como yo digo, la mierda disfrazada al chocolate. Así es, amigos y amigas, ya escuchamos a Edismol, ya escuchamos al señor del Consejo Mundial de Boxeo, ya escuchamos también a Pedro Ferris. Amigos y amigas, con esto nos despedimos. Si te gustó, suscríbete a este canal. Y ya sabes, nos ayudas mucho si compartes el video. Nos vemos en el próximo.